Si es un danqueo el otro y yo no, voy a ir perdiendo Blicke, me corre Blicke en portero con el número 8 Buena! Ohhhh Bien hecho Ya estamos perdidos Bueno, hemos perdido, hemos perdido No, vaya, Rito que no sabes a quién Digo, hemos perdido, en plan, bueno, he perdido Hemos perdido, chaval Tú vas a perder ellos si no sabes a quién jugar Vamos a qué pierdo Tú le dices, yo digo que le falla Yo confío en él Yo está guapo Pero que no lo tire a ciegas, no, no, no Tenemos que verlo Yo que pensaba, compadre A que fuera yo era tu por boca a charla Ahí no va a haber nadie, yo Nadie se mete en ese sitio Yo que pensaba, compadre Yo cuando juego no me meto en ese sitio La verdad es que lo sé Yo me meto en ese sitio La verdad es que... Ah, que no hay nadie Que están jugando a quedarse fica Yo que me quedo pillado aquí Ah, no Eso es un gran juego Yo, vamos a ver, ya van, el blue El que no empieza por los pájaros El azul Nos hemos dado un tour Eh, un Yasuo Eh, mucha gente Eh, gente ¿Qué pasa gente? Qué buena, pelea en nivel 1 Esto es Corea Digo Corea El mundial Corea Cristian Penta ¿Te imaginas? Matar Yasuo, por favor Y con tu cara First Blood Go to the... Nadie Y con tu carrera Tu carrera si te hiciera una Penta lo mismo Hostia Y yo pelea de 5 contra 5 a nivel 1 Yo no lo he visto en mi vida Te lo juro Guapisimo ese Lo malo es que Kalista va a fermar y yo no Bueno, no pasa nada Yo para que... Igual, compré una pata Me compré una pata larga Y yo... Me voy a comprar una pata de primera ¿Tú eres tonto? Y yo... Hostia que gallo... Es por tu, dedo No, Kalista no hagas eso No, no, no Nadie, Nadie ¿Qué haces? Nadie, Nadie, Nadie Uy, llegan a entrar esa oleada a Den ¿Qué dices? Si, has pirado con la boca Va a sacar todo a Kalista Si, Kalista también se llevan aquí Hostia que gallo, tío No puedo hablar Hostia, está grabado la pelea Serio guapo De compilación de gallo Y yo gritando Y no hablo de gallo de repente Nadie, Nadie, Nadie Nadie, si, todos querían... ¡Oh! ¡Oh! ¡MVP! ¡MVP! ¡Oh! Cristian, me meto en la mierda esta Ah, porque no me lleva ni un minuto Del desafío de este ¿El grave desafío? Nadie Y yo, a mi me ha tocado en FK en mi equipo Yo he ganado Eso es lo que me ha pasado a mi Eso es lo que me ha pasado a mi A FK en el Clash Royale Me cago en su puta madre Yo he ganado 5 Yo he ganado 4 Creo Pero... Ha sido que no Yo he ganado Pues yo las 5 He ganado Me ciego Pero es que FK Queriendo Porque está poniendo el trato ¡Buena partida! ¡Buena partida! ¡Buena partida! A ver, mire Porque... Mi equipo son dioses Que no es que haya abandonado A ver... Cristian, lo que ha hecho antes Blitzk Para ponerlo en plan En plan pasar el pego Como un montaje en plan Música y ética A tope Bueno, eso que ha hecho ahora Ha sido un poco triste Ya, pero digo lo que ha hecho antes Ya, ya Se ha molado ellos Hacen DP Y ahí... Y estoy yo pepeo Lo que pasa es que Galio Se ha ido No se porque En plan sin gastar nada Se ha ido tranquila mismo en plan En plan... Como hacen algunos En plan... Música... A tope A ti de fondo Haciendo DP Y los tipos le ponen a tope Ya están bien Y... Y la pantalla ahí de colores a tope Moviendo la parte de la pantalla En plan montaje No es como lo que vimos el otro día Bueno, el otro día allá Porque es que... El otro día... Para mí allá Si, acá viene Keynes Si, que nadie Keynes 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 Eh... Cuidado La polis Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Keynes Nadie, nadie Ellos están uno de Pia Keynes Qué mala suerte ¿Quién es que va a quedar? ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a quedar por ti? Si, que tienes la policía Hay un tibuladote Siempre lo supe si no es Ecuador Galio ¿Qué es ese tío? Está el pierno en el Largo Ese es Rafa Ah, güey Está ahí paseándose por el bote Estro Venga Voy a intentar Oh, oh, gancho épico ¿Dónde está su gancho? Vamos a ver Oh, me lo ha puesto a mí Oh, me la llevo yo De 25 euros Es guay Ella se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto WP Estoy loco por ti Nadie ¿Qué tiempo que vamos a hacer? ¿Yo y yo? Pues uno se lo da No sé si va bien Pero tío ¿Por qué era tan bueno? Pues no sé Tengo un don Pero ¿Y ese don tan guapo? No sé Pero tío no era otra de mierda ¿Qué es tío? ¿Qué es tío? ¿Cómo vayas? Sí tío Sí tío Tampoco quiero subir... Tampoco quiero subir tan rápido Porque si no Riottis y yo soy yo Escrips Entonces me reportan Eso... Eso lo va Me banean Es que no puedo subir tan rápido Tengo que perder alguna partida A propósito Ahí tienes razón En plan esa promo la he tenido que perder Porque... Y yo... Estaba subiendo muy rápido Ahí tienes razón ¡Bran! 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 ¡Uff! Un poquito lindo Yo que poca vida tiene el cabrón del Vistos Yo piso entrar coger alguna vez No 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 A mi no me gusta soportear la equipe ¿Qué hace con los ganchos de seis mil? ¡Bran! Yo no puedo llevar... ¡Ey! No puedo llevar campeona así Yo puedo decir Mola la pierna Por eso Por eso Otro por A Up R-K P- A Up R-K Le esta saliendo humo del cuello Dile que... Vaya Mecanicado Ay mecanicado Vaya Mecanicado Mira lo esta ahí parado Se echo las botas de 1ra Kalicha Asi que haces Ooooo Sniper Montaje Ooooo ¿Como pierde contra un Yasuo? Uno pa uno pero que A es malisimo porque tiene espada GG encima ya esta ya se va a ir todo que ha puesto GG es mal como se vaya a FK ellos como la Oriana del nuevo mañana Ori Ori a la Oriana le he puesto first time Ori y se va a FK esta bien se curra ha puesto nos vemos y se va eso es muy gracioso la verdad ha sido una derrota muy buena a ver que ya estabamos tirando subrandes tampoco casi casi eh eh voló a por ti tu esquivaste oh se vino Cristian pero vuelo 20 euros nadie lo quería 4 mil pesos argentino se lleva Cristian ¿Cuánto mil pesos le dieron? Equipo crema Estaba guapa Hasta que se fue Kodigo ¿Qué ha pasado? Kodigo se fue a la puta Se va a matar Sigue muriendo uno para uno contra Yasuo Oh no Hola Pues vaya mierda, ya va a traer uno No miento Es un ingeniero, es un taca Cambiarle la linea Si, le cambió la linea Miroslutido Es como Vega Una peli Es que no se porque se cogen la gente a René Stone cuando son así de mal No La verdad es que esto ha llegado como por ti Es que se va a probar el charro en el tom No 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 O No No Me No 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 Tengo que hacer más cosas abajo, tío. Se están freando en todas las líneas enemigos. Tengo que matar a mi niño. Oh, oh. Se está jugando. Se le ha ido el cráneo. ¿Qué es eso? Se le ha ido el cráneo. Tiene cojones, eh. Que venga el campeón chetado ese atravesando parada. Oh, oh, oh. Atravesando. 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 Triple. No, triple. No, a ver. Dos blocos. Se está muerto. Ah, no. Ya la bota acabada. Es que... ¿Qué persona mono hace eso? Está muerto por un mono. Oh, sí. ¿Qué mono se hace las botas de primera entera? Ese hombre, ¿no? Está listo para perder tiempo. Tú vas a ser minion y vas a... Se perdió el gordo. Me caga un Jesucristo. Jesucristo. Y yo, tu vecino estaba hoy hablando y yo... De todas las partidas, de todas las cosas que pasan en la cometa. En plan... Bueno, sí. Es que va a pasar esto. En plan... Pero qué mono se hace las botas. Bueno, tú vas a... Si no viene, no... Si no viene, no... Si no viene, no... No pasa nada. Es un comentarista. Es más o menos como Ibai, vamos. Dice tontería y ya está. Y voy a tener que poner unas cosas en el coche para coger las botas y eso ya está. Cristian, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Tienes que formear... Y bueno, es que... Es que claro, tío. Es que claro, tío. Ok, ahí otra vez. Yo, 4-1, ya subo. 1-1, muerto. Tranquilo, tú tienes que... Ah. Ah, 5-1, perdón. Tranquilo, tú tienes que... Tienes que... Tienes que ser oneshoteado después. No puedo hacer nada porque tiene un escudo. Tienes que matar a gente como Isaac Alista, muerta. Pero bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo está marcando. 100 euros. Bueno, es que claro, tío. Porque, bueno. Tío, está guapo cuando me manda un mensaje. ¿Un carrilama? ¿Un Yasuo o un Lucien? Un Yasuo. Pero bueno. Si el Yasuo es el típico que se tira ahí a por 28 personas sin sentido, pues igual... Pilla. Vamos, ¿eh? Vamos. Es Lucia. A Lucia no le hace falta meterse... A... Yo lo sé. A ese con Florila a la vez. A Yasuo ha hecho lo típico. Pero yo ahora voy a morir. Ah, no? Gracias. Típica Yasuo player. A ver, ha hecho el que ha visto atrás ahí y se ha tirado. No sé por qué. Encima estamos yo. Tienes fotos... Y yo que no estoy, ¿eh? Buah venga ahí yo, pero por qué al final morí todo Ay, ay Blizz No, puta mierda Cuando ya lo hemos cargado ya su bolso y tendrían que haber ido todo No, no chasear hasta aquí como Bran ha hecho Y se están haciendo un raid encima, tío, me cago en su puta madre Y yo, la torre es como que nos están humillando un poco Me van a divar, tengo que ¿Cómo que no? Bueno, ahora sí te pueden liberar No, antes y ahora y siempre Siempre Doble buffo acá, digo acá del carito ¿Dónde está el Blizz? No sé, tomándose un café o algo Cacerillo Mira, pues ya está, no te vas a tratar Dos minutos Cacerito ¿Qué haces, monos de mierda? Vete ya farmear, ni vas nueve Caceres ¿Qué relación es la joya? Es que no sé, porque una persona que viene de base Y que acaba de morir Se da todo el paseo Se da todo el paseo para no hacer nada Madre mía que malo, chaval, es que no entiendo No sé cómo puedo Cómo pueda ver gente así Y lo peor es que son todos así Todos juegan igual Vamos a tener que jugar así en oro Y lo raro a jugar bien Yo creo que ha hecho Mierda de rayo, eh Pero Blizzkran está dándose un paseo Por el medio En vez de estar en una hierro Bien, ya subo ¿Dónde estáis? ¿Yo? ¿Qué coño? Yo que in... Ah, no, que se va a atravesar una pared Ah, venga, quita aquí Aunque se va a uno de vida, perdón Aunque se va a uno de vida, perdón ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquiveo! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡No! ¡No! Me cago en su puta madre A quien ve A quien ve A quien ve ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo, por favor! Que no se puede jugar tan mal, en serio Todos juegan así En todas las partidas hay gente así Y yo Lucian ¿Lucian? Anda, ya voy a hacer follow a ese mojón ¿Para qué pide sin amor? ¿Quién? ¿Qué? ¿Vamos jugando, tío? A un René Stone que va a 0.5 Yo que llevo a comprar, ¿oí? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? A dos personas Llevo yo dos ítems y el tío lleva unas botas, nada más Llevo yo dos ítems Matacalitos ¿Los diferencias? ¿Los diferencias? Yo también Yo también yo voy fedeadísimo ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Por qué me salto en el tío? Con la notificación y no llega nada A que ya tengo 1% mana Jejeje Yo es el único Bliccran que tira gancho a los minions para llevárselo En plan Para dármelo con el Targon No para dar entre los dos ¿Cierto? Pensaba que... Bueno, te van al del medio también 8 Blay ¡No! ¡Joder, chiquillo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! No puedo entrar, ¿eh, yo? ¡Está ahí el gordo, dice! ¡Vira a Torre, ¿verdad? ¡Viva a Torre! ¡Viva a Torre! Yo qué, no sé para dónde ahí, es que están haciendo movimientos muy extraños, ellos Que se mueven los otros también muy raro... ¿Eso qué es? Irse para adelante para... No sé, tío, no... ¿Qué hace? Está trolleando, está haciendo IN 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 Tu puta madre, ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Guapo! ¡Gracias! 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 T TRUMP El del día que está celebrando... esso Es ¡No está jugando conmigo! Vamos, mira, me cago en la puta ¿Qué es eso? ¿Qué hace? El rito me hajo que las campeonas vuelen y se vayan Galio me lo voy a cargar y se va volando Tiene 5% de Winray, eh? Tiene 5% de Winray, eh? Estoy casi en D&P Y dice, bueno, voy a dar esta... 7, 6, 5 Habrá estado en su casa y dice, bueno, voy a darle esta... A ver si para EFDA Renetón ganamos, no sé Y ha vuelo corrido Bueno, aunque no han tirado 200 torres, pero bueno, da igual Luego ganamos con los inhibidores tirados, como siempre Bueno, si no nos hacen bandor Yo porque él... Como siempre La mierda esa, por ejemplo Como siempre, pues sí, porque ganó todas las partidas, la verdad Y la última... No, pero en dúo casi que ganó todas Pero bueno Y la que perdimos fue porque no hicieron un bandor Que bueno Pero bueno Estaba ganadísima En ese aro que hay, tú caes ¿Por qué? El escudo me ha dejado un puesto de... Venga, están muertos Ah no, que viene el otro Que viene el gordo Ah, que se ca... Viene el pared ¿Se mueve el rojo? Sí Ay... Ay, que iba a llorar ya Tienen las lágrimas saltadas Pero eso es... Pero eso es toda la partida No, pero en esta es de verdad Yo estaba ya con la lagrimilla No de quejarme No de quejarme Sino de llorar porque no puedo matar a nadie 6-4 Si no 6-0 6-0 da igual, pero... Pero nada No... Y yo es que no me fíe Si no me hubiese tirado Uff El lagrimón grande No, está mal si le fuera... Bueno, si le fuera... Bueno, si le fuera... El... 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 El lagrimón grande El lagrimón grande Con filo infinito Ah, mira... Bravo, bravo Wuuu Exacto Comparte hasta el flash que ha tirado Oye Dile que se compre hasta aquí En vez de atravesar la pared Tira el flash por el río Oye Bueno... Está corriendo Oye, yo creo que sale igual Mantener el cooldown del escudo Para siempre O sea, no tirarse directamente Ahora me hizo 6 segundos de espera Nadie, nadie, nadie Tira el flash... Las personas normales flashean para acá Pero flashean aquí Si que nadie... Me corría Nadie... Nadie... Lo quería... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es muy bueno Y eso también Pero bueno Ahora... A la bola le voy a trabar Qué raro, es muy bueno 7-0 No pasó nada Me voy a baquear, eh No estamos tirando ni torre ni nada Pero es igual Me estoy fredeando como un cerdo Madre mía Pero por favor Aprende, Antonio ¡Oh! Pero tío Aprende a jugar a Lucia ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién es poco, no? A Lucia cuando vas a jugar otra línea Lucia es mí Aprende a jugar a Lucia, tío Aprende a jugar a jungla Ah, buena, Bran Es muy buena colocación Te veo bien Es que Bran es otro mono No... El único... Decente entre comillas Plikran Y bueno Porque... Está jugando de super Y bueno Bueno, super es difícil Super es difícil Yo no sé jugar Mija Le ha matado a Roca Pero da igual Está tirando ganchos Y ya está Por eso yo lo hacía en Maesu Es como... Como el MD Show En todos los juegos Fácil 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 Buena Renetón Han muerto otra vez contra Yasuo Arriba Han muerto Qué bien hecho, ¿no? En plan... Nadie Y yo, pero es que... Y además que sigue pegando En plan, no entiendo la gente que va... ¿Quiere perder la partida? Claro Es que es una rank y... Y hacen eso... 1-7 va... Ah, no... Es que es una partida... Bueno, pero... 3 armor... Items... Renetón Tromel Renetón Random Bell Nadie, nadie, nadie Renetón Morlique 5-8 Items Ah, I want more ¿Es bilingüe? Sí, sí No, tío, no En verdad lo verás Ay, güey, güey Eh, ya subo Ay, güey, güey, ¿qué? Es que no sé ni qué ha dicho, porque... Ay, güey Ha hecho Frontline Ya está Frontline Y yo... Nah, pero ese ya suena, pues... He's 8-4 Está en chujo a mí Blitzkran, yo sé que esto lo te va a marcar No, Blitzkran No, Blitzkran No, Blitzkran, tú puedes Bingo Oh, no, Blitzkran Ooooo Bueno, Kroplo Al cojo a Kalista, tío Kalista Que genio Un genio Un mundillo Ah, buena, buena Ha muerto Brown un solo Malísimo, ellos No puede ser Es que sean tan malos ¿Qué hace? Se me ha dado Vale, estoy muerto Ah no Tengo 200 escurros Mágicamente estaba Wow tío, si que no podemos en plan Hasta los coge y los reventamos Pero oh, ¿es esto? ¡Es Mipi! ¡Es Mipi! ¡Es Mipi! ¡Ohhh! Parto poco Ah que Kayn en verdad no esta ni jugando En la partida, digo, la Sinfai Ostia, ¿es ese? Bueno ahí esta, ahí esta muerto Un puto susto En verdad, me ha asustado Le da la Ape y el muñeco solo ha pegado a los dos Dislucio Dislufian Reckless O no, ostia Yo por capaz no lo voy a tomar Tío pues no sé La verdad es que Es que claro Es que claro tío, porque es que tienes que Farmear y bueno ¿Has visto que participa en 15 de 16 aquí? No Pues ya esta Estamos haciendo un poquito de carros Bueno carros, estamos intentando que no nos ganes nada Porque ahora mismo esto no es carros Porque estamos perdiendo igualmente A ver si aguanto hacer la partida sin morir No me voy a morir Tengo ahí ver mi coleguita A ver cuando viene ahí 5 personas Y volando Ya me va a comprar un filo infinito Mamá infinito Mira lo que me importa esto Es que claro tío Es que claro tío Porque mira Te estoy observando Y encima tu lo vas a subir Porque es que tío No puede ser Es que encima voy farmeado Fue el equipo que todo has creado Porque bueno es que Es muy malo tío Pero tampoco vayamos a los 5 Antonio Bueno venga Miren que nos lo cargamos Te imaginas un matando Si anda Te imaginas que este hace una penta Por quito el juego Ah mira que se va Ustii que buena Renstone MVP No te la llevas tu bueno Son MVP estoy Ah venga y ahora nos rompen Warty Y ahora vos también Y ahora nos rompen el juego Ah porque me saco un nivel Porque es que Porque es que claro tío Que ese tío del final ya lo utilizo Ya digo es que claro Ah venga venga A ver, a ver, tranquícate un poquito porque, vaya tío, es musical, es masqueroso y yo Es que bueno tío, claro, es que bueno Es que claro tío El tío me sigue, por favor Eh, se va a morir No, se atraviesa todo, no te acuerdas La verdad, que se va volando No te acuerdas, tío Bueno, algo pilla, ah no, que atraviesa eso también Bueno, algo pilla, ah no, que te En plan, venga, no me pilles Te meto el low, y yo me cago en su puta madre, tío, no están Y yo me cago en su puta madre Tío, que nos tienen ya el inhibidor, que se queden tranquilos En plan, si a veces es mejor, tío, que nos tienen inhibidor Me farmeo todo Tío, parecemos monos Los cinco, para todos lados Vamos a ver crítico Se fue full crítico, bueno, full crítico, yo 50% Full crítico We go target 1 No joda, yo pensaba que ese jugaba 5 We go target We go target Chavales, no voy a correr Chavales, no voy a correr, tío De repente, tío, tío, tío Y yo, abre, abre Y yo, pelean sin hiper en ellos, flipando Estoy, es que Gritando en un segundo Pelean sin hiper en ellos Es que, claro, tío Y yo, pelean sin hiper Y yo, brúndale Déjale de bajar a tu equipo Es su randa, claramente Y eso es su randa, en este juego Es una parte de yo cuando wey peleado En este juego En este juego En este juego Ah Ah, verdad Que no tenia a Iber al lado Joda, tío, de verdad Tío, aquí Es flipo, tío Era un aumento, tío Inver Osea, venido En plan, digo, más okey De dos básicos Y de repente me tira la R Y no lo puedo pegar En el moto de Inver En plan Es que han peleado sin ti Y yo tenía que ir En plan Hombre Tendría que hacer dan Bueno, entre todo No ha sido superado Y yo, con la cuisilva Tendría que estar aquí en el medio No Igual Igual No, a ver, en serio Yo lo he dicho en el reto Con mi amigo Iban al lado No voy a morir Pero es que no estaba al lado Así que En plan, no ha podio jugar No estaba jugando Ahora No voy a morir otra vez ¿Te agrupaste? Es un truco nuevo No, es que no sé En plan Metió la R y Y se pone en mi En mi Si, en mi Porque encima Se le pone la cámara De Lucien Es que es así Es la R El ve la cámara Tal y como la veo yo En plan Llorando Cuando me pone la R Ve como lloro Ve como lloro ¿Tienes una lágrima arriba de tu cuerpo? Varón, niño Una lágrima así Torral Imagina que han usado Varón Ehhh ¿Mata a Varón? ¿Que Varón? ¿Varón tiene métrica? Rabón 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 al lado de te comas tu Hijoputa ¿Me hay que haron? Es yo Varón Tío En plan Jajah Jajah de que hizo Jajah de que Cerdo Cabrón Vale Jajah que un muerto Fimeone ¿Por qué no vaquea nadie tío? Ah, que no tiene TP Me cago en su puta madre Que se ha puesto un exhaust, tío ¿Quién se pone exhaust en top? Con René Stone Y pierde la línea Encima la ha perdido Me cago en la puta, tío El ángel guardián Se lo tenía ya, a ellos A la próxima Millo, que cagada, tío Como era ahora Hazme una cagada ¿Qué es lo delico, tío? Tenemos que tirar la torre, nada más, tío Nada, nada, tío Nada, nada, tío ¿Sí? Nada, que no han quitado el... Sí, nada Nada Porque hay gente arriba Tío, por favor, con un invitado vamos a campear, tío Que llamo Que llamo Que llamo Que llamo Nada, nada, y aquí no por... Dicen no porque eres limado Cacho, cacho Cacho, chito Cacho, chito Cacho, chito Cacho, chito Cacho, chito ¿Me ha dicho que es buen cerebro? ¿En serio? Pues ya está, tío Nice brain Vamos a la otra Nice brain En supo En supo Me ha dicho eso Vale, bien En plan, me da igual que tengamos varón Tenemos un inhibidor tirado ¿Ves? Putos monos de mierda Ellos No se extingan Y yo Esta raza de matado Jugando al LOL Y yo Nice brain ¿Cómo me da? Yo como me flame, yo Ya esta Me cago en sus muertos Ya esta Porque obviamente no voy a Yo quiero ganar la partida No, yo creo que la quieres Bueno, ese dragón se lo regalamos Porque es Es que nos va a tirar 2 inhibidor 3 Let what say what more Tienes que campear ¿Le can coger a alguien? 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 Buen engancho Ah no, que no lo tira Tiene mas miedo que Tiene la Q partida Se le ha roto la Q ¿Le can coger? ¿No? Oh, shit Oh, shit Let's come, please No, ahora no voy para allá, tonto Dile 2-1 Retrasado No 12-1-8 Y me flamea 12-1-8 y me flamea 12-1-8 Retrasado sin miedo En serio Encima dice de FUSHEAL Eh Vamos a ver He estado defendiendo Ese inhibidor Veinticuatro siglos Que muy bien ellos Que dicen que claro Así claro que los matamos Pero vamos a ver Ya bueno, venga Vamos pa'lante No, no, no Ahora si muero Ya está Yo no decir Voy a ir pa'lante sin cerebro Vamos 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 a romper la torre Que tenemos panón Vamos panón Venga, vamos Te merezca la gana Ah, venga, que me han matado Es que me cago un sub muerto Mira, estoy tirado en el suelo Y yo dile ahora Nice brain Si, me da igual Yo eso ya Si yo que hemos perdido ¿Dónde van eh? ¿Dónde van eh? ¿Dónde van eh? ¿Dónde van eh? Es que decía que iban a ganar no se que Ahora, ¿Hemos perdido? Corre Pero vamos a ver Si ya hemos perdido la tinfa Es gilipollas Si ya hemos perdido la tinfa Y ya hemos perdido, ¿no? Vale En plan No me lo estoy inventando Pero eso no tiene a que ver con que haya perdido la partida Pero vamos a ver Pero si tienen Ya allí los minions Ya Que pareces tontos Hijo He pisado hablando sin saber Hijo Vale Venga Estamos perdidos eh Es que son gilipollas Tío Me dices tú ¿Para qué quieren pelear allí? Con lo bien que estábamos defendiendo Sorry Let's come Ahora No Es que ahora me están echando a mi la culpa LOL Pues no Pues no habéis ido antes Tío Tío Oh Porfamoo Madre mía Madre mía Dios ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Madre mía Y yo no No puede ser 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 Claro que le iba a dar un puñetazo Y yo Es que ha pasado No puede ser Estamos perdidos Que voy a 14 a 1 Y yo Tenemos perdidos Tío